Bueno, estamos acá con el S Con el S-Kill Vamos a hacer un vuelo, acá en Cuchy Están todos volando Está lleno de gente Aquí se ven nicar de susto ¡Ale Edu! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ale Edu! ¡Ale Edu! ¡Rápido! ¡Sí! Bueno, vamos a levantar el ala a ver cómo sube No te sientes No te sientes No, no, no ¡Ahora va! ¡Ahora, corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Ahora va! ¡Luro! ¿Está cómodo? ¡Sí, sí! ¡Si está suave! ¡Nos vemos las manos! ¡Mucho bien, no! ¡Está echando la ira! ¡Ahora, no me gustó! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 La boda está en la rueda. Una sola ventaja. Miren pasa aca una foto y todo imagino. Era la tarea. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es una equidad más, eh! Como dije una chica, esto es lo mejor para hacer con ropa fue. Era una sueca pesada 120 kilos, medía 2,10 metros. Yo le dije, yo vamos solo a meter la mano para mí. ¡Divertiva! ¡Pero que quiebra a todos lados! ¡Gracias! 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 En la acumulación de estábamos como ahí abajo... ¡Suscríbete! ¡Mato! ¡Hacemos álamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es prácticamente un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te desprendo acá y te levantas con el arnescuel! Acá y acá ¡Vamos todavía acá con el S! Increíble Qué grosso, ¿estuvo bueno? Estuvo muy bueno boludo ¿Te gustó? ¿Volverías a hacerlo? Sí, la verdad que sí Bueno, ese Ya viene Matías, ya viene tu colega ¿Te tengo que pagar a vos? Sí Che, encantó ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! Vení para acá, para este lado, salí Bien, bien